Pues en principio íbamos a abrir y está todo preparado para el 1 de julio. Lo que pasa es que vimos cuál era la tendencia de que la gente en principio no está yendo demasiado al cine y decidimos aplazarlo. Entonces lo normal ahora es que abramos el 1 de septiembre, eso será lo más normal. Nos esperamos un poco. Pues es un cine con cinco salas, no son muy grandes, la más grande tiene 200 butacas y la más pequeña 60. Y la peculiaridad es que solo se hace cine en versión original, se suele hacer cine más del considerado de autor, aunque hemos cerrado empresas que funcionaban. Los cines Babel en el 2019 funcionaron de maravilla. Entonces ahora lo que hay es que tener la capacidad de aguantar hasta que vaya bien y volver a... pero claro, durante todo ese tiempo hay que aguantar económicamente. El aforo es el 75%. De momento, ojalá, llenáramos ese aforo. Porque de momento... Y yo pienso que poco a poco cuando la gente vaya... Porque la gente lo que sí que es cierto es que tiene muchas ganas de cine. Yo te lo digo porque a nosotros continuamente nos están poniendo mensajitos y tal los clientes. El cine yo creo que es otra cosa. Es venir a ver pelis junto a mucha gente, compartir las emociones. ¿Y eso? ¿Sí? ¿Es que pasa un poco... Pero que normalmente... Gracias.